Atrévete con Javier Cárdenas Hola amigo, buenos días Vamos a ver, he visto un anuncio de que estaban ustedes vendiendo una casa dosada Nueva, ¿no? ¿Es usted el propietario? Sí, sí, sí Hola, qué buenos días Estoy mirando por allí por la zona de... vamos a ver, ¿de aquí tú está oye o no? ¿Eh? ¿Y de aquí ya usted? Sí, sí ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver La casa dosada esta es una casa que queda de vender, ¿no? Ya, ya, diría que por supuesto cuando la vendan, ¿no? Sí, sí Una cosa que le quiero comentar ¿Ve de aquí ya usted cuando ya nota usted o no? Que si la alquilo No, que de aquí ya usted con la plaza de garaje No, no entiendo ¿Si la vendo con plaza de qué? No, no, que he visto que tiene bastante plaza de garaje Por eso le estaba comentando Sí, no, es que... Así es que no nos enteramos En el chalé este hace 110 metros cuadrados Ah, vale, vale, vale Y entran, entran 6 o 7 coches Vamos Por eso ponemos que 6 o 7 coches que salen de plaza de garaje Ya, pero que por supuesto usted, ¿no? Con el garaje, ¿no? Claro Ah, claro ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Eh? No es que no... No, no entiendo No, me refiero que dentro de lo que es la venta, por supuesto Que es obra nueva, por supuesto Estamos hablando de una situación, digamos, de una casa bastante completa, ¿no? Esta casa la guardamos nosotros para hacer una permuta allí en el pueblo Ya, ya Entonces, claro, esta casa ya la hicimos más bien acabada que lo normal que hicimos las otras Y habría que presupuesto con dinero negro, entonces, ¿no? No, bueno... No, no, no... Ya, ya, ya Habría que presupuesto antes, ¿no? No, nosotros, nosotros esta casa la pusimos a la venta cuando empezamos con la promoción Lo que pasa es que esta casa la reservamos para unos señores Pero diría que, por supuesto... Sí, sí, cuente, cuente Lo que pasa es que esta gente, esta gente se murió unos 10 años y ya no pudimos venderla A ver si la compro Sí ¿Pero de aquí tú ya o no? Con la visita o anteriormente usted nota que ha bajado Hombre, la gente... Venga, ya está, si querías decírmelo La cosa está muy parada Claro, por eso le digo que ya usted ya con la casa o normalmente nota usted ya Una sensación extraña, ¿no? Que existe dentro de lo que la creación independiente a base 4 dentro de lo que es notaría No sé, ¿a qué se refiere a base 4 o a base... no sé, no sé Lo único que le digo es que nosotros esta casa para nosotros es la joya nuestra Ya, ya, le entiendo perfectamente Pero diría que, por supuesto, ustedes antes, ¿no? Para pillar, ¿eh? Talegos, ¿eh? Sí, 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 la hora de la verdad seamos todos iguales ¿Pero de aquí tú, entonces, o no? Que si hay actitud de compra, hombre Sí, sí, sí Hombre, nosotros tenemos muchas visitas El único problema que tenemos es que la gente que quiere comprar la casa, pues no les da la creación Sí, que están tiesos Sin liquidez y entonces si no la persona que va a comprar, pues no tiene una pequeña liquidez Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, no me desechas ¿Ya está? Ya está, la gente tiene dinero No, no, la gente se lo está, se lo reserva para él Bueno, de todas maneras estoy, ya voy a reunirme esta tarde con mi asesora A ver qué podemos decidir, si eso le llamaría para ir a verla Digamos, con una creación de sacarlo de alguna parte De hecho, mire la única sintonía que tengo en mi despacho puesta Es la sintonía que me anima Nos entendemos los dos, ¿verdad? Sí, perfectamente Bueno, que tenga un feliz día, ¿eh? Pues gracias Venga, muchas gracias, daquitú, daquitú, hasta luego Con Javier Cárdenas Cada mañana Sí Sí Hola, muy buenos días Buenos días Vende usted un abrigo manchado, ¿verdad? Sí ¿Vende de aquí ya usted o no? ¿Perdón? Digo que se vende de aquí ya usted con el abrigo No lo entiendo No, me refiero que vende de aquí tú ¿Cómo? Me refiero, el abrigo lo tiene usted, digamos que está manchado Sí, sí, sí Pero es un abrigo que está perfecto y todo, ¿no? Sí, manchado porque es de piel manchada, claro De piel manchada, sí, ¿no? Que la gente como no entiende se piensa que está... Claro, claro, claro Venga, ya está Vende de aquí, por supuesto, usted, ¿no? Con el abrigo Ajá ¿Sí? ¿Por qué? No, es que sigo sin entenderle Ahora es que no está usted concentrada porque como... A ver, dígame, perdone No, digo que se vende de aquí ya usted con el abrigo anteriormente ¿Que sí? Digo que se vende de aquí ya usted con el abrigo anteriormente O normalmente usted notaba que la piel estaba bien No, no, si está perfecto, está perfecto Lo que pasa es que no lo quiero Ah, que no lo quiere usted Que no lo quiero, porque no lo quiero Pues a ver si pillamos algo Yo no lo quiero simplemente, pero está divino Claro, que no lo quería esta No ¿Y para qué va a tirarle usted a la basura? Si puede usted sacar algo, ¿verdad? Claro Y al primero que ir por supuesto con la gente, ¿no? Usted, ¿no? ¿Cómo con la gente? Me refiero que la gente, claro Cuando se les habla de pieles manchadas o de pieles tratadas, ¿no? En estos casos Yo es que se lo digo porque yo vivo en Galicia Y yo estoy aquí enfrente del mar Ahora estoy pescando Y le quiero hacer un regalo a mi mujer sin que se entere Por eso le digo que esto puedo hacerlo yo como si fuese nuevo, ¿no? Hombre, pues sí Es que no, se lo digo porque la gente... Está en perfectísimo uso Y además yo le hice una modificación Que nada más la modificación costó 500.000 pesetas O sea, que imagines usted Que lleva un alerón atrás ¿Cómo alerón? Me refiero, ¿no? Que como dice usted que le ha hecho una reforma Es que no todavía... Sí, porque no me gustaba como estaba Y le cambié, simplemente Claro, y queda mucho más completo, ¿verdad? El alerón del Conward, ¿verdad? Del DRS ¿Qué alerón? ¿De qué alerón me habla usted, señor? No, que me refiero que dentro de los abrigos de pieles Cuando se le pone cualquier otra cosita Digo que se piensa que ya cuando usted, por ejemplo Notaba que tuneando el abrigo quedaba mucho mejor Es que no es un coche para tunear Entonces, como no es un coche Pues simplemente, pues, en fin No, no, no me refiero Bueno, mire, caballero No sé si le interesa o no Si me interesa Si me interesa Pues entonces, si le interesa Vamos a lo más práctico Venga, sí, a ver, precio Precio, precio ¿Usted cuánto daría? Vamos a ver Yo le voy a ser muy sincero Le puedo dar Llegando, digamos, para que usted ni se acepte Ni yo tampoco 40 euros ¿Qué dice? Pues buenos días, caballero Oiga, por favor No, no, buenos días Pero, bueno, pero dígame usted el precio, por favor Si yo, ¿será por dinero? Ah, no lo sé Le digo, si yo vendo tabaco de Portugal Es decir, que ellos tienen el contrabando metido Es decir, que no Si yo aquí en Galicia estoy retirado, ya le digo Yo vendo tabaco y toallas No sé si le interesará a usted Tengo unas toallas preciosas Con la imagen de Bustamante Pues no, mire usted Bustamante Tampoco me interesa No, me refiero que hay diferentes modelos, ¿eh? Tenemos también a Chenoa Tenemos un montón de... ¿Pero de aquí tú, usted, o no? ¿Cómo? Es de aquí tú No me entiendo Me refiero que cuando usted vende este abrigo Por eso digo que a lo mejor no he entendido bien ¿Cuál es la calidad del abrigo? Ya, ya, ya Venga, ¿qué pide usted por este abrigo? Pues, hombre, cuatro mil Venga, eh No, no, es que hombre, hombre Pero vamos Es que vamos, no, no lo dudes Venga, no lo dudes No, ya, venga No, ya, venga No, ya, venga Hombre, no lo dudes Venga, diga Venga, más de cuatro mil euros Venga No, no, ni un duro menos Así de claro No sea usted así, Marisa No sea usted así No, no, no Es que no Bueno, caballero Otra cosa, que le iba a decir ¿Qué tiene usted de comida hoy? ¿Yo qué tengo de comida? ¿Y para qué quiere usted saber Lo que tengo yo de comida? Pues porque estoy Que tengo que ir a casa No sé qué hacer Y digo, pues a lo mejor Me anima usted, señora Bueno, pero yo sí tengo muchas cosas que hacer Así que, caballero Si me interesa me gusta llamar ¿Vale? La última pregunta Muchísimas gracias Buenos días La última pregunta ¿Y está ahí abajo? Estoy abajo Sí, ya esperándote Ah, bueno, pues dile que suba Que la recibo yo ahora Dile que suba Que la recibo ahora Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llama? María Luisa se llama ella ¿Qué hacemos? ¿Te la subo o no? ¿Cómo? Que estamos abajo Esperando que si te la subo Dile que suba Que yo la recibo ahora mismo ¿Vale? Vale, y otra cosa Oye, otra cosa Otra cosa Sí, dígame Oye, ¿qué pasó Con el abrigo aquel Que vendías? Bueno, tengo muchísimo trabajo Caballero Yo tengo más cosas que hacer Que estar hablando con usted De mi comida Oiga, pero entonces ¿Qué hago? ¿Subo o no subo? Estoy abajo en la puerta ¿Pero cómo que estoy Abajo en la puerta? ¿Qué? Bueno, caballero Buenos días, ¿eh? Oiga Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Te voy a regalar Esta broma telefónica Un daquitú fresquito Muy rico para ser Un jueves especial Como el de hoy Venga Vamos Dígame Muy buenas Tienen ustedes exposición ¿Verdad? De pintura Sí Una pregunta ¿Ustedes ya con ustedes O anteriormente Ustedes ya tenían la pintura? ¿Perdone? Que se empieza aquí Ya con la pintura Ustedes ¿Cómo? Es que no lo entiendo Me refiero Que dentro de lo que es La exposición Que tienen ustedes ahora Sí Que se empieza aquí Ya cuando ustedes Ya la tenían O normalmente Estaba ya el pintor Vamos a ver Desde la exposición Que inauguramos Es una exposición Para enero o febrero Con una exposición Aquí Ya pero aquí por supuesto Con lo que estipulan ustedes ¿No? Sí, claro ¿En qué sentido? ¿Pero en qué sentido? Pero es que no entiendo A qué viene esta serie De preguntas Porque me gusta La información Pues le estoy diciendo Que yo Que esta galería Tiene una serie De pintores Que son exclusivos nuestros Que solo exponen con nosotros Y que cada dos años Se exponen con nosotros Ya está Ya pero aquí por supuesto Con el ya está ¿No? ¿Perdone? Que de aquí ya con ustedes Cuando ya está O normalmente ustedes Ya tienen la pintura Como marco No tenemos la pintura Como marco Nosotros tenemos Nuestros pintores Y cada dos años Se exponen Es que no entiendo Qué son estas preguntas Voy aquí por supuesto Con los pintores Que ustedes Pero ¿Qué es lo que Usted quiere? Vamos a ver Yo como pintora Digamos bohemio De la pintura Yo le quisiera comentar A ustedes que De aquí ya cuando Ustedes ya sienten En sí al artista ¿Cómo que sentimos En sí al artista? Es que no entiendo ¿Qué? Dígame Perdón Perdón Se me debe de haber cortado Dígame Está hablando con usted ¿No? No era otra señorita Está ocupada Dígame ¿Qué es lo que quiere? Exactamente Simplemente que estoy visitando Porque estoy de visita Y le quería comentar Que se ve de aquí ya Cuando ustedes tienen ya Ya exposición ¿Sí perdón? Es que lo digo muy mal Digo que se ve de aquí ya Con ustedes Cuando tienen la exposición ¿Pero es usted pintor? Sí, sí pintor Pues mire En Madrid hay muchísimas galerías ¿Sí? Muy amable Muchísimas gracias Oiga, oiga, oiga Dígame Dígame Espérese Por favor Dígame Espérese Que casi me Que entre ustedes Una amiga me cuelgan Que se ve de aquí ya Cuando ustedes están en la galería ¿A qué hora estamos en la galería? No, que se ve de aquí ya Cuando ustedes ya sienten Que la pintura digamos Está enmarcada Dentro de lo que es la calle O normalmente ustedes gestionan Su parte digamos Identificada Mire, eso es una cosa Que nosotros hacemos Y no vamos a decir Nuestra política Ante el cliente Y ante los pintores ¿Me explico? Eso cada uno tiene su política Su política Igual que cada uno Tiene sus condiciones Ya, ya, ya Entiendo perfectamente Porque todo esto Por supuesto Es una, digamos Una ley creada por ustedes Como pintura ¿No? En este caso No, no, no es ley creada por nosotros Habla a mí ahora Un momentito Es lo que es que ya ustedes Cuando ya lo sienten Bueno, pues mire Como andamos muy mal de tiempo Sí, pues es normal Sí, es normal Siento tener que dejar ¿Eh? Adiós, buen día Perdón, ¿qué van a comer? ¿Perdón? ¿Qué se van a comer? Que si vamos a comer Me imagino que como usted, ¿no? No, pero vamos que Que simplemente Ha tenido usted una buena salida Adiós, buenos días Gracias por su honor Pues mira, unos choricitos ¿Cómo estás, M.J.? Muy bien ¿Y tú, Jordi? Me encanta poder deciros Que la barbacoa es mi éxito Sí, sí Lo sabíais, ¿no? Y lo renuevo Verde y cuestan Los pillo morunos No sabe ni la letra La mortillita Invita a la gente A que manden emails Para gastar la broma Con Isidro Montalgo Por favor, pero así A tu rollo Bueno, pues si queréis Gastar la broma Con Isidro Montalgo Es atrévete Arroba Cadena Y el punto es Y ponéis solamente A punto Ah, bueno, punto Es que como vivo en Miami Pero perdona Es Jordi Y al teléfono Con Javier Cárdenas